Estamos acá con Juan José Landeros, el capitán de la categoría Senior OM18 del St. John's. Cuéntanos, Juan José, ¿qué te pareció el partido Barracos Generales? Fue un partido duro, no estamos acostumbrados a este tipo de partidos ahí en Conce, super de contacto y una super buena competencia por este momento, estamos jugando contra un equipo invicto y no estamos satisfechos con el resultado y bueno, tenemos una reancha en dos semanas más en el ABS, entonces ojalá darle mucho más, sí. ¿Cuál encuentras tú que fue una fortaleza que tuvo St. John's que quizás nos explotó bien o una debilidad en el equipo contrario que podrían haber trabajado mejor? ¿Por qué lado pasó el partido básicamente? Yo creo que fue mucha defensa de parte de nuestro equipo, que fue buena a ratos, he defendido mucho tiempo en nuestras 22 y bueno, tal vez eso nos pudo haber cansado un poco más de lo que planeamos y tal vez no explotamos mucho el medio, que era tal vez el punto más débil del equipo por lo que vimos, pero bueno, son cosas que podemos mejorar. ¿Y qué es lo que se viene ahora para el equipo de St. John's? Tenemos un partido contra Macay la próxima semana, que vienen de Iña a visitarnos a Conce, después uno contra Orchard el fin de semana siguiente desde Curicó, y después el ABS de acá de nuevo en Grinch en dos semanas más, tres semanas más, así que con todo nomás. Muchas gracias Juanjo y éxito es lo que queda de temporada. Muchas gracias, gracias.